Alaska 2019 Dos hombres Un solo objetivo Un animal que se creía un mito Un solo testigo al que nunca creyeron Por cuestiones de seguridad la persona no quiso revelar su identidad Yo estaba en el campo ese día cuando Escuché que mi perro ladraba y dije ¿Qué será lo que es eso? Así que salí a ver Yo nunca creí que iba a ver esa mejante cuestión No creí que era posible que existiera este animal De hecho yo creí que era el mito que habían contado a mis amigos Y bueno, hice una filmación con mi teléfono Tenía un Nokia 1100 en ese entonces Y bueno, ahora se las paso A continuación se muestran las imágenes que captó nuestro amigo Alberto Digo Ignacio, no dije el nombre, no dije el nombre El mito llegó a los oídos de dos zólogos de la Universidad de Wisconsin Que decidieron develar el misterio A continuación vemos una animación creada por software Por técnicos de la universidad Quisimos crear una animación lo más realista posible Respetando los colores originales Pero como en el video no se veía nada Nos los inventamos A continuación el zólogo Steven Melbourne nos cuenta como fue su experiencia personal durante el viaje A mi me dijeron de ir a buscar ese gato Yo no creía que ese gato podía ser posible Solo lo ves y te traumas Ese gato no puede existir Porque es un gato que mata elefantes O sea, ese gato es muy loco Yo creía que era un mito ese gato William Watson nos cuenta uno de los mayores peligros donde la aventura en Alaska Hubo un momento en el que temí mucho por nuestras vidas Estábamos haciendo un primer plano del gato Y nos atacó sin previo aviso ¡Cuidado! Gracias al esfuerzo y dedicación de estos científicos Que arriesgaron su vida Hoy tenemos estas imágenes El gato perdido de los Himalayas Y digo Alaska El gato perdido de los Himalayas 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 El gato perdido de los Himalayas